No tiene ningún costo en la alcaldía, pero indudablemente va a tener que contratar a un profesional para que ponga en orden sus planos. Adicionalmente eso, y en función a la infracción que hubiera cometido, va a tener que pagar una multa que oscila entre 5% a 25% de la porción en infracción. Son en realidad multas que hemos calculado en las laderas, especialmente pueden ser de 10 a 20 bolivianos. No es el elemento ordenador el tema de las multas. Efectivamente, el registro empieza en enero y concluye en marzo. Ese es el registro cuando el propietario, sin más trámite que el de llenar un formulario, se registra y señala que ha cometido la infracción. A partir de abril a diciembre, el propietario complementa este registro con la presentación ya de su documentación en planos para que sea procesada y aprobada. Por lo tanto, el proceso dura un año. Está dividido en dos etapas. La primera es un registro y la segunda es el procesamiento mismo del trámite y la aprobación de planos. Si el propietario se registra hoy día, obviamente que también seguramente presentará sus planos en abril y probablemente en el mismo abril ya tenga sus planos aprobados.